Hola, ¿cómo están? Hoy preparamos pizza casera. Yo los invito a que se queden a ver esta receta, ya que es muy fácil, divertido, sobre todo si tienen niños, pues a qué niño no le gusta la pizza. Aparte que le vas a poner los ingredientes que más te gusten, las cantidades que tú prefieras. Y pues nada, solamente invitarte a que te quedes a ver el paso a paso. Invitarte también a que te suscribas a mi canal para recibir las notificaciones cada que yo subo video y no te pierdas ninguna de mis recetas. Comparto con muchísimo gusto con ustedes. Los invito a ver esta receta y los dejo con los ingredientes. Para nuestra masa vamos a ocupar 4 tazas de harina para pan, 1 cucharadita de sal 3 cucharadas de aceite 3 cucharadas de azúcar 2 sobrecitos de levadura seca Cada uno es de 7 gramos, en total son 14 gramos Y agua tibia Vamos a comenzar con una taza de agua tibia Lo primero que vamos a hacer es que en el agua vamos a agregar los 2 sobres Incorporamos Agregamos el aceite Vamos a reservar unos minutos Mientras tanto en nuestra harina vamos a agregar las 3 cucharadas de azúcar 3 cucharadas Y una cucharadita de sal, también la voy a agregar aquí Es momento de agregar nuestra levadura Ya con tus manos bien limpias Agregas un poquito más de agua porque yo creo que aquí lo que es la harina me está pidiendo mucho más líquido Esto va a depender de la harina que estás usando, del lugar donde vives Ahorita les voy a mostrar la consistencia de la masa para que ustedes Más o menos vayan agregando Porque no les puedo dar una cantidad exacta de agua Aquí ya llevo 2 tazas de agua Yo voy a agregar un poco más de agua porque Mi masa me lo está pidiendo Y creo que es que voy a agregar una pipita más Y ya llevo aquí 2 tazas y media de agua Por eso hay que ir agregando de poco en poco Así para que no se nos vaya a pasar de líquido Y después tengamos que agregar más harina Digo, lo podemos hacer si eso llegara a ocurrir Solo que el sabor Ya le faltaría un poquito más de azúcar, de sal, de aceite Ya no sería lo mismo pero también lo podemos hacer Digo, a mí me ha pasado y tengo que agregar luego más harina Por eso hay que ir agregando de poco en poco Y lo que voy a hacer ahorita es que voy a seguir amasando Aquí en mi topper Pues unos minutos hasta que obtenga una consistencia Suave, elástica Y ya ahorita les muestro Eso va a ser aproximadamente unos 5 a 10 minutos Más o menos Esta es la textura de nuestra masa Después de amasar Por unos minutos Es una masa elástica Es suave Que ya se despega de nuestro topper Y como pueden observar Es una masa que queda flojita Está suave Ustedes lo van a notar cuando esta ya cambia Ya está como muy elástica Está suave Se despega Ya está lista Y yo usé una taza Perdón Dos tazas y media De agua Tal vez ustedes Depende de la harina Y el lugar donde ustedes vivan Van a ocupar tal vez Dos tazas O un poquito más Eso ustedes la van a ir Este Pues viendo Depende Su masa se las vaya Conforme su masa Les vaya pidiendo Ya está Ya está lista Nada más que quiero que la vean Para que cuando ustedes la hagan Les den una idea De como De como queda la masa Y se animen a hacerla Que es bien fácil De verdad que Les va a encantar Si nunca han hecho pizza De verdad que Les va a encantar Como les va a quedar la pizza Porque les va a quedar riquísima Y pues ahorita Ya no es necesario Dejarla reposar Ahorita les muestro Lo que sigue Vamos a usar una charola Yo voy a usar esta redonda Le voy a colocar Spray Para que no se despegue Se doy un poquito Y colocamos aceite En nuestras manos Para tomar Nuestra masa En dos Partes Voy a dividirla Porque voy a hacer Dos pizzas Bueno aquí está mi masa Vean que bonita Está suavecita Vean Bien suavecita Está elástica Ya con el aceite Ya no se pega En las manos Y nada más Le damos La forma así De una bolita La vamos a colocar Y la vamos a dejar Reposar Un minutito Nada más Para que sea más fácil Extenderla Ya esta está lista Y es bien fácil Ya se va extendiendo Súper rápido La masa Se extiende Muy muy fácil Y a mi me gusta Dejar la orilla Un poquito más gruesa Que el centro Esto es al gusto Y es bien 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 rápido Antes me daba Un poquito de flojera Hacer pizza Ya después Cuando comencé A hacer más seguido La pizza Uy ya es como Hacer huevos fritos Algo así Ahí les va El tip Para que les quede La orilla dorada Dorada por fuera Pero suave por dentro Y con un color Más doradito Vamos a usar Cualquier spray Que sea para Para cocinar Este sabor Mantequilla Hay otro que es De oliva Otro que es de coco El que ustedes tengan Yo tengo este Que es de mantequilla Además le da sabor De mantequilla A toda la orilla También si te gusta Rellenar la pizza De queso Que es la orilla Lo puedes hacer Nada más la dejas Toda bien planita Y supongamos Que no tiene La orilla Esta Así más gruesa Le pones el queso En toda Toda tu pizza Y después Vas sellando Va sellando Y De esa manera Vas a tener Una pizza Con orilla De queso El spray Lo vamos a Colocar Por toda la orilla Solo en las orillas Nada más Voy a ocupar Esta salsa Que es para Espagueti Es la tradicional Ustedes pueden usar La que más les guste La que es de Carne La que es de Champiñones Incluso puede ser El puré De tomate También eso lo pueden usar Voy a usar también Perejil seco Pimienta molida Orégano molido Este lo voy a moler En mis manos Queso para pizza O queso mozzarella A mí me gusta usar Este queso de mozzarella Ustedes usen El que más les guste Aquí ustedes deciden La cantidad Que quieren usar De salsa Para Su pizza Ahora voy a Colocar pimienta También esto es Al gusto Una capita Ligera De pimienta Después Voy a tomar El orégano De este que usamos Para el pozole Y esto es Que es lo que le da El sabor Tan especial A esta pizza También colocamos Una capa Ligera De orégano Tomamos Perejil seco Y también ponemos Una capa De perejil Este no es muy fuerte Así que No va a pasar Nada Entonces Enseguida Vamos a Colocar El queso Mozzarella Ahorita estamos En invierno Por lo tanto Está frío Cuando yo termino De hacer mis pizzas Prendo el horno Y en cuanto Está listo Ya las horneo A 420 grados Mientras tanto Pues mientras El horno Está listo Las pizzas Están reposando Y eso ayuda Para que nuestras pizzas Queden mucho Más esponjaditas Más suavecitas Y más ricas Si fuera verano Ya mi horno Estaría precalentado Y estas están listas Para llevar al horno En realidad No hay que No necesitan Dejarse reposar Pero he notado Que cuando Las deja reposar Unos minutos Antes de llevar al horno Ya que las terminaste La pizza queda Mucho más esponjadita Mucho más rica Y pues Ese es uno De los tips Que les pudo Nuestra pizza 20 minutos Se doró Muy bien El queso Y la vamos A partir Está bien Suavecita Y esponjada Vean como está Vamos a No soy experta Rebanando pizza Vamos a tomar Un pedacito Se ve demasiado café Demasiado dorada En la cámara Está un poquito menos De lo que se puede ver ahí Y aquí está Bien suavecita Está doradita Por encima Pero suave Por dentro Au Se quemando Aquí está Está doradita Por arriba Pero por adentro Está bien suavecita Está Es de queso Y aquí tengo La otra No sé si la pueden ver La de pepperoni Y así es como Nos ha quedado La receta De la pizza Quieren que Que la pruebe A ver Mi parte favorita Es la orilla De la pizza Y vean Está también doradita Ya esto es al gusto A mí me gusta así No me gusta Que quede blanca Y Está bien suavecita Es casi la pizza Ah le podemos poner Un poquito De De chile Eh ¿Cómo se dice? Este Pallanado O chile Seco Ponemos un poquito Y ya tenemos ahí La pizza De queso Y quiero que vean El pan Cómo queda Muy esponjocito Suavecito Y la pizza Crujiente Pero suave A la vez Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Y nos vemos En un próximo Vídeo Adiós Un próximo Un próximo Gracias.